Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero hablar de algo que he estado notando mucho a través de mi trabajo. Tengo ya varias semanas haciendo este tipo de videos, videos muy enfocados en cosas que puedes cambiar en tu vida y que te sirvan para inspirarte a hacer algo diferente, a descubrir tu pasión, a quitarte el freno de mano, como le digo yo, y a vivir realmente la vida como la quieres vivir. Sin embargo, algo que he notado mucho es que conforme publico cosas positivas, cosas motivacionales e inspiracionales, la mayoría de las personas en automático me dicen que sí, que suena muy bien, que está padrísimo, que es algo que les gustaría hacer, pero... Y no solo lo noto en los comentarios como tal, también en los correos electrónicos que recibo, pero en las conversaciones que llevo todos los días, normalmente las personas son, sí, Marco, suena padrísimo descubrir lo que te apasiona, pero yo no puedo, pero es difícil, pero es que tal cosa. O sí, Marco, yo quiero ser una persona positiva, pero es que el entorno es muy negativo, pero la persona que está a mi lado no me deja. Y así, con cualquier tema que pueda yo traer a la mesa y que signifique cambiar, significa hacer algo diferente, normalmente tomamos la sugerencia como sí, suena muy bien, qué bonito, qué padre, pero las cosas no son así. Y quiero hoy invitarte a que lo reflexiones y a que cuestiones si eres tú una persona que así funciona. Tal vez, y no lo digo porque sea algo negativo o algo malo en ti, sino lo digo para que te des cuenta que es muy probablemente un programa que traes en automático, que lo que hace es buscar razones y motivos por los cuales no debes enfrentarte a esos cambios y a estas cosas que quieres hacer diferente. Y es que así funcionamos. El ser humano funciona a base de programas. Entonces, date cuenta como cuando tienes un sueño, cuando tienes una idea, cuando quieres hacer algo diferente, cuando quieres hacer un cambio, en automático tu mente dice, ah, sí, pero no, olvídalo. Esto es difícil, esto va a costarnos trabajo, esto requiere esfuerzo y no. Lo tuyo, como siempre lo digo, lo tuyo es estar jodido, cómodo pero jodido. Cuestiona este tipo de cosas, cuestiona este tipo de pensamientos, cuestiona este tipo de programas en automático que tienes. Y empieza a hacer el esfuerzo consciente, porque así tiene que ser. El esfuerzo consciente de cambiar tu diálogo, de cambiar lo que te dices aquí, de cambiar la forma en la que enfrentas las cosas positivas que quieres traer a tu vida. Y date cuenta que eres tú mismo o tú misma la principal persona que te está frenando. No es tu entorno, no son tus situaciones, no es la pareja que tienes, no es lo que tus padres, el gobierno o el trabajo que tengas te están haciendo o no haciendo. Es la forma en la que tú mentalmente estás enfrentando todos estos cambios y todas estas cosas que quieres hacer. El principal argumento cuando le digo a la gente que quieren hacer algo diferente es, sí, pero es difícil. Sí, el cambio cuesta trabajo. Sí, pero yo no sé si puede hacerlo. Y lo que siempre les digo es, sí, me queda claro. Cambiar no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo, requiere un compromiso consciente de hacer las cosas de manera diferente. Pero dime una cosa, ¿qué es más difícil? Cambiar, moverte hacia la vida que quieres, descubrir lo que te apasiona, emprender un negocio o quedarte con la vida que tienes hasta ahora, quedarte con los programas que te han tenido y te tienen en donde estás en este momento y seguir teniendo la vida en todos los sentidos que tienes hoy. ¿Qué es más difícil? Para mí es más difícil quedarme con la idea de que no voy a cambiar y de que voy a seguir en el aspecto que sea, en el lugar y en el punto en el que estoy. Y eso es lo suficientemente doloroso como para decir, quiero hacer algo diferente y lo voy a hacer diferente. Entonces cuestionate, analízalo, ve qué cosas quieres cambiar y cómo tu chip en automático entra y dice, es difícil, sí, pero... Y empieza a hacer el esfuerzo consciente de decir, sí, y esto es lo que voy a hacer. Sí, y esto es lo que necesito cambiar en mí y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y esto es solo mucho trabajo consciente, pero sobre todo compromiso de querer hacer las cosas diferentes. Cuestiónate, insisto, una vez más. Yo soy Marco de marcoayuso.com, comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video.